Un hueco gigante se abrió en una calle de Trujillo, Perú, y se tragó un carro donde viajaba toda una familia. El auto quedó clavado en el hoyo, que además estaba inundado. Los tracentes tuvieron que usar una soga para ayudar a salir del carro al chofer, a su esposa y a su hijita de tres años. Se cree que las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas debilitaron el terreno formando este enorme sumidero. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.